¿Cambio de rubro o en otro canal? Lo que sucede es que también las versiones van cambiando. Por ejemplo, también se habla de la salida del programa de Pamela David y la posibilidad de que Karina Masoco vaya a la mañana, a partir de marzo. Ah, sí, sí, lo escuché. Eso también está dando vueltas. Y después, lo que complicó un poquito la posibilidad de que ustedes sigan o no, porque Mariana Fabiana habría pedido el doble, exactamente el doble de su Cayet 2023. Exactamente el doble del Cayet 2023. O la inflación. Sí, la inflación es el 120%. La inflación tendría que ser más, inclusive, si pensás en... Ah, por la inflación, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de, no solamente del doble, son versiones de todas maneras, sino también de moneda extranjera, cotización de moneda extranjera en billetes. Complicado. Está muy mi ley. Bueno, hay que ver el tema de costos, entonces. ¿Conviene, en todo caso, reemplazar a Mariana con un contrato tan grande o conviene que espere en marzo, que arranque en marzo y, en todo caso, dejará el programa de Karina, que tal vez, sin despreciar, no tenga un presupuesto tan alto, ¿no? A la hora de su contratación. No, 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 de hecho, no tiene un presupuesto tan alto, medio que laburamos por manías nosotros, pero... Y bueno. Igual nos gusta lo que hacemos. Sí, bueno, la tele de hoy. Y lo hacen, y lo hacen muy bien. Igual, Tartu, lo que es muy divertido, porque vos decís, masoco es zen, pero en el medio siempre tira, este es el ADN de A la Tarde, hacer las herencias, las herencias, lo vas a encontrar en A la Tarde, porque vienen de la herencia, viste, porque la tele de Mariana hacía la herencia, creo que de Sopovi, yo no sé quién, y después, este... Ah, sí, de Sopovi. La seguida, digo, ay, ay, lo zen lo deja de lado.